Cuaresita de mi tierra En un pueblo de la sierra Viviendo intranquila está Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres Si no han de volver jamás Usa rojas las mejillas Las naguas a la rodilla A veces por la calor Usa sus trenzas cruzadas Y sus ojeras moranas y las uñas de color Me da besos diamontones Ardorosos morderones Que a veces me hacen llorar Luego también ella llora El llanto la decolora Pero se vuelve a pintar Ya me voy mi Juarecita Para esa ciudad maldita Donde me enseñe a pecor Traigo unas ganas inmenas De enredarme con sus trenzas Y de ponerme a llorar Música Música Gracias.